Mujer Yo sufro Porque me haces mucha falta Yo te espero que tú vuelvas Amorcito consentido Ya no me hagas sufrir más Para mí no hay alegría De pronto Que te espero noche y día Hoy no quiero Recordar aquella tarde Que te fuiste de mi lado Esa fue la hora más triste Que tuvo mi corazón Mi vida No me veo tan solito Vuelve a mi lado, mi cielo Porque si tú no regresas De pena voy a morir No me veo tan solito No me veo tan solito Sin ti, para mí no hay alegría Ven pronto, que te espero no te iría Hoy no quiero recordar aquella tarde Que te fuiste de mi lado, esa fue la hora más triste Que tuvo mi corazón Mi vida, no me deje tan solito Vuelve a mi lado mi cielo, porque si tú no regresas De pena voy a morir Ay amor, 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 de pena voy a morir Ay amor Ay amor, de pena voy a morir